y lógicamente López envió grupos tanto al caballito la gente que está en el ángel de la independencia que es un contingente como de 50 mil personas más aquí vemos 50 mil es correcto, es correcto y ahorita le van a dar su dinero pero tenemos que decir y aclararles a todos que en medio de todo muy buenas noches amigos que nos sintonizan en el canal de las benditas redes sociales con su buen amigo Charly sean bienvenidos a esta transmisión hoy 29 de noviembre del 2022 esto no lo vio venir corretean a Gilberto Lozano no soportó que la gente apoyara a Pablo y se terminó yendo lo que muchos no mencionaron de esta marcha de Freyna que fue un rotundo fracaso pues imagínense pues el presidente convoca ese día pues lógicamente que se iba a haber opacados pero él decía que habían 50 mil personas ahorita le vamos a mostrar la realidad de todo esto y vean como lo ridiculizan hasta en su propia grabación de esto vamos a hablar en unos minutos así que vámonos rápidamente al intro del canal para empezar tengo la dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales que más le puedo pedir a la vida muy buenas noches amigos sean bienvenidos a esta transmisión saludos a todos los que se están sumando al chat sean bienvenidos también un cordial saludo a los que posteriormente pues vean esta repetición y pues bueno esto no lo vio venir el Gilberto Lozano lo corretea de su propia marcha de Freyna la misma gente que apoyó al presidente de Pablo López Obrador y es que aquí en esta grabación queda completamente ridiculizado porque mientras él está grabando dice ¡Viva López Obrador! vamos a verlo para todos ustedes que mejor que verlo para Jem lo que realmente sucedió y lógicamente López envió grupos tanto al caballito la gente que está en el ángel de la independencia que es un contingente como de cincuenta mil personas más aquí vemos cincuenta mil ¡Iván Andrés Manuel López Obrador! es correcto es correcto y ahorita le van a dar su dinero pero tenemos que decir y aclararles a todos que en medio de todo ¡Iván Andrés Manuel López Obrador! ¡Allá no lo ha declarado! muy bien vamos a cortar vamos a ser uno ¡Ja, ja, ja, ja! y lógicamente López ya no le quedó de otra ya no le quedaron ganas al Guilberto Lozano de seguir pero eso ahora sí que haciendo su marcha ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! estos personajes sí que son un chiste como dice Verónica Bojica derecha, yo creo que sí le hace falta una buena limpia porque no da una la misma Virgen hasta le dio su zape se cae en la silla o sea, no da una este personaje de Gilberto Lozano y me da risa porque grita Viva López Obrador, sí, ahorita te vas a dar tu dinero, sí, ya te van a dar tu dinero y vuelven a gritar, Viva López Obrador vamos a cortar vamos a cortar porque ya no salió vamos a verlo nada y lógicamente López envió grupos tanto al caballito la gente que está en el ángel de la independencia que es un contingente como de 50 mil personas más aquí habemos 50 mil es correcto es correcto y ahorita le van a dar su dinero pero tenemos que decir y aclararles a todos que en medio de todo Viva López Obrador muy bien, vamos a cortar pero según él dice que eran 50 mil personas que salían pues a protestar en contra de este gobierno eso dice él y lógicamente miles y miles de mexicanos queriéndose manifestar cuando nosotros fuimos primeros en la aprobación de tener esta marcha pero aprendan aprendan nada no aprendan aquí hay pura gente valiente eso y que se vea la represión que se vea la dictadura que se vea la gente 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 que se vea la represión decía Gilberto Lozano según porque mandaron policías a reprimirlo y no, hay una razón para lo cual se dio todo eso lo que pasa es que este personaje pues lógicamente va a salir a decir que hay represión y que mandaron a los policías de Claudia Sheinbaum, etcétera etcétera, pero pues esto no fue así esta es la realidad de lo que realmente pasó mis amigos, aquí está la cantidad la cantidad de policías que vinieron a resguardar a que no pasen estos provocadores vengan a atacar a la gente bravaresta y que tiene claro que no traen armas no traen macanas no traen, no son muchos policías porque no digan no se capsula el presidente no, no, no son pocos policías y lo único que están haciendo los oficiales pues es tratar de mantener a esta cápsula de este grupo parece que se pausó vamos a ver voy a volver a repetirlo y cargar mejor dicho que aquí no se le va a estar reprimiendo a nadie sino a todo lo contrario vean, ya se están retirando ya se están retirando se retiran, se retiran los de frenas vean, aquí no agreden a los oficiales aquí no los queman aquí les echan hasta porras porras a los policías gracias oficiales aquí no estamos golpeando a los oficiales no, no se estamos agrediendo vean, hasta les están aventando porras ¡cuplayer! no, no, no es el caso no, no es el caso aplausos apronos ¡Viva México! 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 ¡Viva Manuel López Obrador! ¡Viva México! 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 Que en su propia transmisión Hasta le estén dando promoción Al presidente Andrés Manuel López Obrador ¡Viva Andrés Manuel López Obrador! Si es correcto Es correcto, ahorita le van a dar su dinero Pero hay un contingente ¡Viva Andrés Manuel López Obrador! Y se queda viendo Vamos a cortarlo Vamos a cortarlo porque Ya no me gustó como salió La verdad que es todo bueno Pues no lo vio venir Gilberto Lozano ¿Qué les puedo decir? Y pues bueno amigos Muchas gracias por acompañarnos En este corte informativo del canal De las benditas redes sociales Con su buen amigo Charly Los invito a suscribirse al canal Activen la campanita Denle en todas para que les lleguen las notificaciones Cada vez que transmitamos Y de igual manera compartan y difundan los videos Para que esta información llegue a todo México Y se sigan ardiendo los derechanos Claro que si, saludos Gracias a todos ustedes por acompañarnos En esta transmisión Muy buenas noches Suscríbanse a los canales Compartan los videos Y nos vemos más adelante Con más información Muy buenas noches